Esto siguió. Es por eso que tengo aquí una persona que ha estado con los dones que Dios le ha dado, sin ser un miembro de nuestra iglesia. Tiene instrumentos de Dios para que el mensaje llegue a muchas personas. Así que está con nosotros Karen. Yo no sé cuál es el nombre completo, por ahí encontré uno, tal vez no sea así. Karen Giseth Yapur Evangelista. Karen Giseth Yapur Evangelista. Sí, así es. Ese segundo apellido me llamó mucho la atención. Evangelista, mire ahí, pastor. Evangelista, pero es que lo tiene de dentro. Así que Karen es comunicadora, licenciada en comunicación social. Así es. También es modelo profesional, actriz, presentadora de televisión, ha sido reina de belleza, es esposa y madre. Son cosas ahí que están allí. Bien, así que estamos contentos de que esté con nosotros en esta hora. También es una fiel oyente de Radio Amanecer. Así que, Karen, ¿cómo te siente estar aquí en tu emisora por primera vez? Me siento súper contenta porque de niña, usted sabe que Radio Amanecer, en las casas de los hogares cristianos, específicamente Adventista, es un toque de queda. Todos los días, de día, de tarde y noche, todos los días Radio Amanecer. Y de verdad que me siento muy contenta de hoy poder estar hablando a través de esta plataforma tan importante para los oyentes cristianos. Qué bueno que está con nosotros. Algunos me están escuchando y dicen, bueno, ¿de qué es que están hablando? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Dónde es que están? ¿Qué participó? Yo voy a compartir con ustedes algunos videos, algunos cortitos de algunas entrevistas que ella hizo con algunos pastores que ustedes conocen. Porque todos esos pastores, de alguna forma, han estado en esta emisora. De alguna forma, unos más que otros, pero todos han estado en esta emisora. Así que voy a compartirlo en este momento. Ustedes serán testigos en este momento de lo que les voy a estar presentando. Voy a comenzar por aquí con este. Excelente, Pastor. Le cuento que hay muchas de las personas que se preguntan y dicen, ¿de dónde les surgen estos temas a Karen? Bueno, pues siempre tenemos amigos, allegados, vecinos, gente muy cercana que de alguna forma te predica y te lleva el mensaje de Dios. Es por esto que en algún momento he escuchado muchos cristianos decirme, cuando me están dando el mensaje, presentarme una segunda venida de Cristo, pero también un rato de los cristianos. Entonces, para que el público que esté en sintonía con nosotros sepa de qué vamos a hablar esta noche, es de la segunda venida de Cristo y del rapto, entre comillas, de los cristianos. Muchos sabemos, Pastor, que el llamado rapto ha tenido un calificativo en muchas novelas, libros, películas, que de hecho han tenido éxito. Pero la Biblia respalda este término de rapto de los cristianos. Entonces, esto es para que la gente sepa de qué vamos a hablar esta noche. Y es importantísimo que tengan con ustedes su Biblia Mane, Pastor. Oh, gracias. Ya, la gente. Gracias, María. Excelente. A la gente le he quedado muy claro que siempre que me surge una de estas ideas con estos temas, me asesoro de la mejor forma posible para poder presentarles a una persona, en este caso como el Pastor que está con nosotros hoy, como el Pastor que estuvo anteriormente con nosotros, capacitados en estos temas, para que no hablen con fundamentos y para que podamos disipar todas nuestras dudas de manera muy clara. Entonces, Pastor, me gustaría que usted tenga la oración inicial para darle inicio a este tema de hoy. Bueno, permítame orar, entonces. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque en este tiempo de cuarentena nos permites abrir tu palabra para aprender más de ti. Te pido que bendigas los amigos que están entrando en la línea, que están entrando en el Instagram, en esta transmisión especial. Bendice a Karen, bendice a su familia, bendice a su matrimonio, su esposo, su hijo. A nosotros también bendícenos y que tu palabra hoy sea expuesta con poder y este tema podamos explicarlo para gloria tuya y beneficio de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quién era ese, Karen? Yeuri Ferreira. Pastor Yeuri Ferreira. Vamos a ver otro que tengo por aquí. Déjeme ver si este sí es el que tengo por aquí. A ver si con quien también Karen estuvo compartiendo el mensaje nuestro, el mensaje de actualidad. Distinguida de Dios. Distinguido. ¿Cómo está usted, Pastor? Bueno, estamos trancados en cuarentena, pero en el gozo. En el gozo. Excelente. Usted sabe, Pastor, que este live lo está esperando tanto a sus seguidores, personas que me han escrito, que le encanta la forma de usted predicar y de llevar el mensaje. Y me tienen hasta aquí, me tienen loco. ¿Cuánto? ¿Qué pasa? Cuéntame. No, privilegio para mí poder compartir con ustedes. Es un grato placer de todo corazón. Yo creo que esta noche va a ser muy linda y estamos emocionados de saber que una familia que podamos ayudar esta noche, Karen, yo sé que será de bendición por la ayuda de Dios. ¿Y ese pastor quién es? Ese es el pastor del gozo. Es el pastor de Arnardo Cruz. Y vamos a ver este otro pastor aquí ahora. Déjame ver, no lo estoy escuchando, perdón. Bueno, no lo estoy escuchando. Tú se lo estás mirando, ¿verdad, Karen? Sí, en esa ocasión estaba compartiendo con el pastor muy querido Gerardo Bautista. O sea, sí, siempre pasan situaciones así con el pastor, Dios mío. Tenemos muchos cuentos con el pastor. Me parece que el mensaje del pastor llega mucho a los hogares. Ese es un tema muy interesante, muy interesante. Déjeme ver si acaso... No, pero es que si tú no eres bueno, porque si tú no haces. Pero entonces otro me dice, no, pero es que es la gracia, no, pero es que es la fe. No, pastor. Según la Biblia, ¿yo me voy a salvar por la fe o por las obras? Por favor. Le voy a citar dos textos bíblicos para eso, pero ahora les voy a contarles anécdota. En la iglesia plentita, ustedes saben, para no ser pastor, tienen que durar cuatro años, tienen que estudiar griegos, hebreos, y son muchas asignaturas. Hay una materia que se llama justificación por la fe. Y el doctor Artarco de Matos nos hizo una pregunta. Jóvenes, futuros pastores. ¿Por qué se salva la gente? Y entonces nos puso tres opciones. ¿Somos salvos únicamente por la fe en Cristo? ¿O somos salvos por las obras buenas que hacemos? ¿O somos salvos por la fe agregando las buenas obras? Entonces todos nos pusimos y comenzamos a calcular. Porque él dijo, piénsalo bien. Son tres respuestas, dejan una. ¿Somos únicamente salvos por la fe? ¿Somos salvos por la fe agregando las obras? Y ustedes saben que casi todos respondieron que somos salvos por la fe agregando las obras. Y entonces él dijo, se quemaron todo. Bueno, ahí escuchamos entonces a, escuchaste al pastor, el pastor Gerardo Bautista. Así es. También, él te aprecia mucho, me dice. Sí, estuvo en mi boda. Él junto al pastor Reyes también. Y junto a un pastor muy querido de acá de Higüey. Pastor Cuello. Cuello. Sí, el nombre de Cuello. Así es, vamos a ver si escucho un poquito de este pastor. Si una persona maneja un don de lenguas, nos deja muy claramente que está, que el Espíritu Santo está sobre esa persona. Porque el Espíritu Santo es quien otorga el don de lenguas. No es algo que se persigue, sino que el Espíritu Santo lo otorga en un momento de necesidad, en un momento que lo amerite. En un momento que entiendan que lo necesitan para proveer el mensaje, ¿cierto? Exactamente. Y no diríamos que la persona lo maneja, sino la persona lo recibe, tendría el don de hablar el lenguas, si el Espíritu le concede eso. No puede manejarlo la persona. Y la persona es la que está manejando, como se promueve esa creencia y esa cultura, si es la persona la que maneja, entonces ya no es el Espíritu. Y si no es el Espíritu, si no es el Espíritu Santo, es otro Espíritu, como vamos a ver que la Biblia lo indica. Así que eso es de una trascendencia muy importante en lo que tiene que ver hasta con la misma salvación de la persona. Bien, ¿y ese pastor quién es? Bueno, Mario Rondón tiene cuentos. Ahí está el pastor Mario Rondón. Vamos a ver este otro pastor, que también hiciste un programa. Y, señor, tu palabra es la última autoridad. No es, Karen, no soy yo, no son los otros pastores, sacerdotes, amigos, religiosos. Sabemos que la autoridad es tu palabra. Y en esta noche queremos que sea tu palabra que nos hable, que nos oriente, que nos motive a siempre tener esa esperanza después de la muerte. Así que ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Excelente, pastor. Yo voy a entrar de una vez en tema. Vamos para allá. Sí, yo tengo una preguntita por aquí. Toda la gente me envió sus preguntas. Nosotros las ordenamos de una forma coherente para que pueda sentirlo. Y la primera pregunta que quiero hacerle es la siguiente. Después de la muerte, ¿verdad? Todos sabemos que hay personas que dicen, si me muero, yo quiero saber si es verdad que vamos a resucitar, yo quiero saber si es verdad que vamos a vivir, yo quiero saber si vamos a ver nuestros familiares. Hay un sinnúmero de preguntas que la tengo aquí esta tarde y por eso es bueno que todos presten atención, porque siempre luego me preguntan por las citas bíblicas. Y es muy pendiente. La primera pregunta en el día de hoy es la siguiente, con respecto al tema que es, si hay vida después de la muerte. Muy bien. ¿Con quién estaba conversando allí? Estamos con Andrés Peralta. Muy bueno, muy bueno. Bien, vamos a ver esta otra, un poquito de este aquí. Hay muchas cosas maravillosas que hacer en sábado. Yo tengo amistades, así como tengo amistades testigos de Jehová, tengo amistades católicas, tengo amistades adventistas. Y de hecho me he percatado que amistades adventistas ese día es el día más maravilloso para mis amigas. Luego que van a la iglesia, tienen un almuerzo en la casa con la familia, pero despieren por la tarde a compartir, a hablar en descanso, en comunión con Dios, oran, ponen cántico a la masa cristiana. Y ya luego cuando despiden el sábado, de hecho, tengo amistades que cuando van a recibir el sábado es un gozo. Ay, gracias, Señor, que ya llego tu vida. Así es. Descansa maravillosamente. Tenemos una chica que preguntó, Pastor, acerca de que en su iglesia ella no guarda en el día de reposo, que si ella particularmente puede guardarlo. Sí, tú tienes buena mente, porque esa pregunta no es que la había olvidado, pero... La tengo pendiente. Me estaba dando tiempo. Mira, para un cristiano honesto que quiere cumplir la voluntad de Dios, si no es fácil desconectarse de la comunidad de la fe donde está, a veces a alguno le cuesta y le toma tiempo. Y a veces ya no son las convicciones bíblicas que te detienen en un lugar, sino los lazos afectivos que te unen con esa comunidad. Sobre todo, si ha sido una comunidad muy afectiva, muy amante, muy servicial, y yo te sugiero una transición paulatina, paulatina, pero te sugiero tomar una decisión inmediata a favor de lo que Dios te reveló. Amén. Empiezas a cumplir con el día de reposo conforme las escrituras establecen. Y luego ve buscando una... Muy bien. ¿Quién es el pastor? La pasamos muy bien y fue un tema bastante interesante con el pastor Héctor Verigado. Un tema bastante clara y concisa. Muy bien. Hablando sobre el sábado. Miren qué temas, mis amigos, se trataron ahí. Ahora vamos con otro pastor que pienso que es muy especial para ti. Permite que él pueda hablar a través de nosotros, señor. Y de una manera muy, muy especial, quiero pedirte por Karen, su familia completa, los que están ahí viendo la transmisión y siguiéndola, y quiero pedirte por cada uno de los seguidores de Karen, que se conectan, que la quieren, que le aprecian, que tú les bendigas a ellos, les bendiga a sus familias, sus hijos. Si tienen alguna situación en medio de la pandemia que estamos pasando, que tu mano poderosa llegue hasta ellos y pueda, oh Padre, resolver cualquier situación. Que esta noche pueda ser una noche de bendición en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. En el nombre de Jesús vamos a tener un excelente estudio. Pastor, ¿por qué tantas religiones si hay un solo Dios? Muy bien. ¿Ese pastor? Bueno, el pastor Andrés Reyes, no solo en ese momento compartió con nosotros esas palabras, sino que ha sido una de las personas claves para yo poder estar con algunos pastores y encajar algunos temas. Porque en ese momento que me despertó hacer esto de las entrevistas a través de mi Instagram, pues no tenía contacto con ningún pastor. Y Reyes ha sido una tecla clave para dar con los pastores que han expuesto estos temas. Muy bien. Entonces, Amy, ¿por qué durante esta crisis del coronavirus decidiste entrevistar a pastores, adventistas, y tratar estos temas? ¿De dónde te sale esa necesidad? Yo realmente lo pienso y me río también porque durante mucho tiempo lo que yo he prácticamente vendido a través de mi carrera son los programas de televisión, en farándulas, en muchos momentos cosas totalmente divorciadas de lo que son temas cristianos. Y en este momento de la cuarentena, veo a todo el mundo haciendo live y digo, pero Dios mío, ¿y qué pasó? Bueno, la gente en casa, trancados, sin muchas cosas que hacer. Ahora se han inventado hacer live a todo momento, pero los live son para dar tutoriales de maquillaje, cómo vas a adelgazar en esta cuarentena, cómo no te lo vas a comer todo, cómo te vas a mantener bonita. Yo digo, bueno, yo pudiera hacer lo mismo, pero como que un tutorial de maquillaje o cómo lograr mantenerte pelo muy rojo en esta cuarentena y que no se te salga el tinte, que las mujeres me preguntan mucho por eso. Yo digo, no, 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 yo voy a hacer algo, pero vamos a hablar de Dios. Y ahí le escribo rápidamente al pastor Reyes, que es el pastor con que le ha dado sustento básicamente a mi familia. Después de mi matrimonio ha estado muy cerca de mi esposo y de mí y ha sido una persona que no ha ayudado mucho y que ha estado cerca. Entonces le digo, pastor, mire, yo quiero hacer esto y esto. Dígame con quién puedo iniciar, hacerle una entrevista hablando del fin del mundo o del nuevo orden mundial. Me dijo, déjame eso a mí. El tuyo es Rondón. Digo, no sé quién es, es bueno. Dice, pero venga acá, Karencita. Y inicié con Rondón. Pues eso fue un escándalo porque de hecho las personas que me siguen en mis redes sociales no son personas cristianas, son personas que andan en el mundo sin saber siquiera qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a mi público le choca que yo comience a hacer estas cosas, pero le choca positivamente. Y es cuando la primera semana dije, genial, hicimos algo con Rondón, pero ya la gente comienza a pedirlo. Yo, pero ¿cómo así? Se supone que la gente quiere ver otra cosa de Karen, ya por lo que siempre he vendido, que esto. No, no, no. ¿Cuándo vas a hacer otra vez el tema? Invita otra vez a un pastor que hable de esto. Entonces ya la gente comienza a enviarme sugerencias de los temas que quieren que expongamos o de lo que tienen dudas. Yo digo, Dios mío, pero ahora no puedo yo parar esto. ¿En qué tú me has metido? De hecho, tengo dos semanas que no lo hago por un primer día de salud y el niño, no sé qué. Y ya la gente me tiene los mensajes que me salgan a tope, que cuando vuelvo y lo voy a hacer. Y le tengo que decir que ya a principio, o sea, la semana que viene, el miércoles, iniciamos nuevamente. Porque yo dije, señor, tú me metiste en esto y esta plataforma ya es para ti. Así que la voy a usar para ti, para llevar el mensaje, porque no me queda de otra. Este es tu segundo apellido, ¿verdad? Evangelista. Evangelista. Qué bueno. ¿Cuál es tu relación con la Iglesia Adventista? Pues estaba mirando que hasta en tu boda, una boda, mucha gente de todo el medio, pero a la hora de quién va a cazar, la ceremonia religiosa, veo tres pastores adventistas. Mencionaste al pastor Andrés Reyes, estaba el pastor Pueyo y estaba el pastor Gerardo Bautista, a propósito. Y a la hora de invitar pastores, he invitado a pastores adventistas. Entonces, ¿cuál es tu relación con la Iglesia Adventista? Sí, bueno, mis padres realmente, mi madre, mis abuelas, mis tías, hermanas, nacieron en la Iglesia Adventista y han tenido por costumbre su iglesia, sus sábados. Y hay algo aquí que se manifiesta muy claro, y es que la Biblia dice que cuando tú instruyas al niño en su camino, cuando fuera viejo, no se apartará de él. De hecho, aún no he tenido ni siquiera, no he tenido tan siquiera la oportunidad de bautizarme, pero hay cosas de las que no me he podido despegar, pastor, por completo. No he podido. Y por más que intento andar en el mundo y quizás muy lejos, créame a mí que no he podido llegar tan lejos. Porque considero que esto se manifiesta de una forma muy clara en mi vida, cuando menciona que cuando instruyes al niño en su camino, aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y fíjese que he logrado muchas cosas en la vida y estoy muy bien avanzada. Y sin embargo, entiendo que mire cómo estamos haciendo las entrevistas a los pastores y llevando el mensaje. Creo que esto también es propicio de lo mismo que estamos tratando. Entonces, mi relación siempre ha sido bien cercana. Pero independientemente de esto, pastor, también yo he sido una persona que he tenido la oportunidad de estudiar, saber de letras, leer, escuchar, escudriñar. Y he tenido mi propio albedrío para salir a investigar cuáles son las cosas que agradan a Dios y cuáles no. No solamente porque mi madre me enseñó, porque lo que mi madre me pudo haber enseñado podía tener validez hasta el momento de yo haber estudiado la Biblia personalmente. Y yo pudiera decirle a mi madre, mami, pero tú te equivocada. Esto no lo dice la Biblia. Entonces, claro, claro, mi relación con la iglesia adventista ya ha quedado, ya ha permanecido. Porque después de yo ser una mujer que estudié, pude darme cuenta, muy, mucha cuenta, que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia que hace las cosas verdaderamente para agradar a Dios. Es por eso que he mantenido todavía mi relación, aún desenvolviéndome entre familiares de mi esposo, por ejemplo, que pertenecen a otras religiones o le simpatizan a otras religiones. Siempre he estado para defender la verdad adventista porque no me dijo mi mamá, ni me dijo mi papá. Yo estoy leyendo la Biblia. Entonces, ahí prácticamente se basa. Muy bien. Quisiera saber cuáles son tus planes, entonces, con la ayuda de Dios. Hacia dónde quieres llegar. Porque tú dices todavía, todavía faltan cosas. Para el desarrollo espiritual de tu vida, tal vez como evangelista, me gustó ese apellido segundo que tiene. Para el desarrollo de tu vida espiritual y el de tu familia, también, ¿cómo te ves así espiritualmente? Pastor, no sé, usted sabe cómo yo me veo. Usted se está riendo, pero usted sabe muy bien que ese bautizo viene por ahí. Usted lo sabe muy bien. Claro que sí, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Yo sé que yo tengo un llamado y que tengo que entregar mi vida a Cristo en cualquier momento. De hecho, he puesto en práctica algunas cosas que entiendo que debo ir dejando para no de golpe. Porque usted sabe que a veces en nuestra mente se nos hace un poco difícil. Y yo sé claramente, no hago interrogantes, ni pregunto que por qué, ni por qué, si yo voy a poder. El que me pregunta, lo digo claramente. Señor, ustedes saben que voy a tener que bautizar en cualquier momento porque ya no puedo hacerme la loca. He leído tanto y sé que la Biblia dice que si es una persona tal vez que desconoce, bueno, pues Dios juzgará ese corazón de acuerdo a que desconocía de la verdad. Pero después que yo he hecho todas estas entrevistas y que yo sé lo bueno, lo malo y todo, ¿cómo puedo engañarme a mí misma? Es imposible, pastor. Así que la finalidad es poder bautizarme, pertenecer a la Iglesia Adventista del séptimo día y lograr hacerlo pronto con la ayuda de Dios. Y trabajar como un evangelista con tu esposo y con tu hija, la familia completa, ¿verdad? Usted sabe que a mí yo estudié comunicación. Y si cuando pertenezca a la Iglesia y no me puedes quedar sentada, esto hay que... No, yo voy a seguir haciendo lo que me gusta, lo único que yo, para un gloria de Dios. Aquí estará. Déjame compartirte algunos saludos de gente que te quieren también y que estuvieron con nosotros. Déjame ver si por aquí estoy. Te habla el pastor Héctor Arrecado. Adelante, escucha. A mí fue un verdadero placer conocerlo. Y al hacerlo me quedé con la impresión de que eres esa clase de persona que cuando uno la conoce, de pronto le da la impresión de que la conoces desde hace mucho tiempo. Es digno de reconocer el trabajo que estás haciendo. Que bien podrías usar todo tu talento para entretener al mundo, sin embargo, te has empeñado en la mejor parte, que es la palabra de Dios y buscar el sentido y la razón de tu existencia. Ruego para que el Señor te guíe en este proceso de aprendizaje y de crecimiento espiritual y te ayude a completar el propósito que tiene para ti. Que Dios te bendiga, Karen. ¿Sabes quién es? ¡Ah, qué lindo! ¡Claro! ¡Vaya! Dios te bendiga, Karen. Es un placer, un privilegio... poder saludarte en el nombre del Señor Jesucristo y desearte las bendiciones del Señor para ti, para tu familia, para tu hijo, para tu esposo, de tal manera que ese cerco de protección que Dios ha colocado en tu familia pueda continuar allí. Karen, estamos felices y contentos por lo que Dios está haciendo. En tu vida y en la vida de miles de personas que han sido ministrados a través del mensaje que se ha estado predicando en los diferentes lives que se han hecho a través de Instagram. De mi parte, te doy muchas gracias porque miles de personas escucharon el mensaje de la segunda venida de Cristo y la verdad de que Cristo viene de forma literal. Gracias por haberme invitado y gracias por permitir o permitirme haber compartido este humilde mensaje. Karen, quiero decirte algo. La iglesia en Nueva York, la iglesia aquí en Nueva York, más de 11,700 hermanos, estamos orando, orando fervorosamente para que Dios continúe expandiendo el mensaje de la salvación y te siga usando como instrumento de bendición. Así que cuenta con nuestras oraciones, que la paz de Dios esté en tu vida, que el Espíritu Santo continúe obrando en ti y a través de ti. Es nuestra oración, es nuestro anhelo. Así que se despide de ti el pastor Jeuris Ferreira. Dios te bendiga. Pero, Karen. ¡Wow! Pero ustedes tienen una producción muy bien hecha, tipo Sábado Gigante. En Sábado Gigante me hicieron una cosa similar con mis familiares. Y a mí hasta las lágrimas se me salieron, pastor, pero usted se la buscó muy bien ahí. Bueno, vamos a escuchar a este otro. Quiero agradecer en este momento a una hija espiritual por la que oro constantemente, porque sé que Dios está haciendo una obra linda en su vida, en su matrimonio, y yo sé que Dios va a iluminar constantemente su vida. ¿Por qué digo agradecer? Porque ha usado su influencia para que muchas personas puedan conocer verdades de la Palabra de Dios. Específicamente algunos pastores que hemos participado en sus medios donde influencia a miles y miles de personas. Yo creo que ha sido oportuno el que pueda abrirse ese medio para que personas puedan conocer detalles importantes de la bendición, de la esperanza que esté en la Palabra de Dios. Karen, agradezco mucho ese gesto. Y yo sé que Dios va a bendecir ese gesto para que muchas otras personas puedan conocer. Y quiero animarte a que puedas seguir haciendo cosas buenas como las que hace para la gloria de Dios. Y yo sé que la oración de tu madre y de tus tías ha de completarse. Y la bendición será amplia con tu esposo, con tu hijo. Y todo lo que Dios hará es maravilloso en tu vida. Así que tengo toda esperanza en el Señor de que seguirás haciendo obras así lindas. Podrás seguir conectando a muchos con tu influencia, con la Palabra de Dios. Y yo sé que ese sueño que está en el corazón de tu madre y de tus tías ha de completarse. Porque tú eres hija de salvación. Que Dios te bendiga. Adelante. Pon tu vida en las manos de Dios. Y deja que Dios siga iluminando con poder la vida tuya y la de tu familia. Bendiciones. Bueno, ahí tenemos a alguien que te aprecia mucho también. Bernardo. Ay, qué cosa tan linda. Ay, no, pero esto es mucho. Yo no me merezco tanto. Vamos a escuchar a este ahora. Luz, qué gusto para mí poder compartir con ustedes en este momento. Agradezco inmensamente la oportunidad que Dios nos permitió de poder compartir con Karen Yapur. Fue una experiencia muy bonita. Y una de las cosas que más nos llamó la atención en el momento que estuvimos compartiendo con ella y también con sus seguidores fue el hecho de que Karen quiere ella crecer. Pero la misma vez que ella quiere crecer, quiere también que sus seguidores puedan crecer junto con ella. Y no es tan común que una persona saque el egoísmo de sí y quiera compartir lo recibido con otras personas. Así que me impresionó mucho ver esa actitud de Karen Yapur junto a sus seguidores. Al saber que a la misma manera que ella está creciendo, la misma manera que ella está aprendiendo, la misma manera que las cosas buenas que ella está experimentando, también la está compartiendo con las personas que le siguen en sus redes sociales. Así que felicito grandemente a Karen Yapur y la animo a que siga compartiendo ese lindo don que Dios está poniendo en su corazón. Y como buena comunicadora, fue una experiencia muy bonita el tiempo que compartimos juntos y también hablando sobre las familias. Muchas familias han estado destruidas y ella es uno de los medios que Dios está usando para llevar bendición a otras personas. Así que Karen, seguimos en el gozo. Saludo a tu bebé y también a tu muñeco del alma en que Dios te siga usando grandemente para su honra y también para su gloria. Bendiciones. Se despide su hermano y amigo y pastor, Arnaldo Cruz. Muy bien, Karen. Bendiciones, amada familia de Dios. Espérese, déjame parar por allí lo de Arnaldo. En este momento, agradezco inmensamente poder parar aquí. Muy bien, ahora sí estamos. Oh, pero una cosa, yo voy a tener que aprender de usted para la producción de Coyote en Eso Live y todo. Muy bien, esas fueron, hubo uno que no lo pude conseguir, pero hay otro que lo tengo aquí, está conmigo. Mario Rondón, faltó mi amigo y mi padre espiritual y todo, Reyes. ¿Cómo usted me dejó a Reyes? Bueno, no te lo pude conseguir, pero está aquí en vivo con nosotros. Así que, Andrés, déjame ver si tiene, actívate. Saludos, saludos, pastor Manzanillo. ¡Ah, mire, pastor! ¡Oh, mire, yo sabía que usted no se podía quedar! Muchas gracias por la invitación, Manzanillo, a este momento tan especial e histórico en nuestras vidas y en la vida de Karen. Karen es una hermana para mi esposa y para mí y una parte de nuestra familia allá. Y conocí a esta familia en una conferencia evangelística que vi en Los Alcarrizos. Allí me quedé en la casa de su madre, Miriam, de su padre, Mario, y de todos sus hermanos y de sus tías. Y cada noche me decían ellos, cuando terminaba de orar agotado, que había una jornada de oración que ellas tenían. Y esa jornada de oración, pastor Manzanillo, la hacían hasta las 12 de la noche. Y Karen participaba en esa jornada de oración y allí hablábamos y hablábamos por horas. Entonces yo le dije a su madre, yo le prometo que después de esta semana yo voy a seguir siendo parte y amigo de esta familia. Y así ha sido hasta el día de hoy. Karen es una persona de un corazón, pastor Manzanillo, gigantesco. Como cualquier edificio de estos grandes de aquí de Nueva York. Y yo le digo a ella que va a ser una futura directora del Ministerio de la Mujer y una evangelista. Segundo apellido, evangelista. Una predicadora poderosa del evangelio. Y yo quiero decirle con toda la confianza, porque siempre se lo digo directo, que ya no tiene que esperar tanto. Que ya no tiene que esperar tanto, que ella tiene que ir delante, tomar esa decisión, bautizarse para que luego entonces su familia completa por parte de su esposo pueda seguir sus pasos. Ella ya sabe el mensaje, ya tiene el llamado de Dios. El Espíritu Santo la ha llamado también. Ella sabe que lo tiene que hacer y estamos esperando ese momento para tomar un vuelo e ir donde ella diga y hacer ese bautismo. Amén. ¡Qué lindo! Bueno, eso va a ser apoteónico, porque eso va a ser un evento. Eso va a ser un evento. Ahí tiene que estar uno y cada uno de los pastores que hemos entrevistado, que ha estado de alguna forma en mi vida, que de alguna forma nos saludamos. Yo tengo algo y es que desde niña recuerdo que siendo pastores, que yo visitaba iglesia donde fuere, no importa, sin conocer los pastores me decían, ¿es el pastor o la pastora? Oren por mí. Pero, ¿por qué ore? No se apure. Ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y siendo pastores a todos le solicité que oraran por mí. Entonces, creo que en un momento tan especial como ese, creo que todos deberían estar. Amén, amén. No me dijiste, Karen. Gracias, pastor Andrés. Sí, un saludo, pastor Manzanillo, a todos los oyentes de Radio Amanecer Internacional. Y gracias por tener este lindo conversatorio esta tarde con Karen. Que Dios te bendiga, Karen, a tus hermanos, a tus padres, a tus tías y a toda la familia. Pastor Manzanillo, se le quiere mucho. Bendiciones. Gracias. Un abrazo, pastor. Gracias, Karen. Quiero decirle que el pastor Peralta ahí lo duchó, pero no se lo pudo. Y el pastor Rondón está casi por entrar en cualquier momento porque quiere entrar a saludar. Pero, ¿por qué le entra ese Zoom? Ya tú sabes que le he dejado a saludar. Yo no sabía, porque alguien me llamó, no estaba seguro. Pero no me dijiste, dice Victoria Paulino, me dice, yo fui su maestra en el Colegio Metropolitano. Así que tú estudiaste en el Colegio Metropolitano. Ahora no te estoy escuchando. No te estoy escuchando, Karen. No. No te estoy escuchando en este momento. Vamos a ver ahora. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Sí. Yo estudié en mi Colegio Adventista Metropolitano. De hecho, todas mis amistades, todas mis amistades, increíblemente, son adventistas. No tengo amigas del mundo, como dicen. ¿Se puede creer eso? La que me ayudó a conectarme en el Zoom, porque yo no soy muy de eso, fue Indira Vargas, que ahí la tengo. Y no te me vayas de ahí, por si hay que puñar este teléfono y darle una cosa rara. Ah, pero es mi amiga. Sí, aquí la tengo. Ella fue que me ayudó a conectarme. Y sí, estudié en el Metro. Mantengo una bonita relación con mis amistades del Metro. De hecho, todos los coritos que cantamos en la iglesia de allí, es que me lo sé. Me lo aprendí en el colegio. Todos mis coritos y todo. Bueno, ahí estudiaron mis hijos también. Karen, voy a abrir las líneas un momentito. Por ejemplo, Victoria, quería saludarte, la profesora Victoria Paulino, pero ella me llamó directo. Si puede intentar ir allí, no hay problema. Así que voy a abrir. José Alberto, ¿está por allí? Sí, pastor, por acá estamos. Ok, aquí está. Usted puede escribir, el que quiera escribir en el Facebook, escribe. Y yo, eventualmente, Karen podrá mirar y leer y contestarle cualquier detalle. Adelante, vamos a abrir las líneas telefónicas. Radio Amanecer, buenas tardes. ¿Sí? ¿Con quién hablamos y desde dónde? Desde Tenares. Es Wilson, Wilson Álvarez. Muchísimas gracias. Karen, yo te estaba mandando un mensaje con el pastor Manzanillo por Facebook y con José Alberto. Qué bueno que puedo escucharlo de mi baboso. Te quiero pedir que cuando te vaya a bautizar, por favor, lo anuncies en Instagram. Porque no es verdad que no vamos a perder esa oportunidad de verte llegar a los pies de Jesús a través del bautismo. Así va a ser. Aquí en Tenares también oramos por ti para que ese momento se dé. Ay, pero bendición. Gracias, Wilson. Claro que sí. Yo se lo dije al pastor Manzanillo que ese momento tiene que ser anunciado por la paz. No es para muchos. Claro que sí. Oh, pero venga acá. Está bien. Gracias, Wilson. Gracias, Wilson. Es un colaborador número uno para el amanecer. Me caen bien esas oraciones, pastor. Ay, esas oraciones me caen bien. No es fácil. El enemigo acecha mucho. Y más cuando uno está en esta situación de llevar el mensaje. Bien, vamos a abrir otra persona, otra llamada. Buenas tardes. Si quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro teléfono. 829-688-5600. Radio Amanecer, buenas tardes. Sí, si puede bajar el volumen de su radio, por favor, para escucharle más claro. Bueno, voy a salir, voy a salir para no interrumpir. Está bien. Sí, adelante. Bueno, voy a darle un saludo a Salma de Cristo. Saludarla, no le conozco, pero realmente estoy escuchando, como siempre, desde las 7 y algo de la mañana. Y pues no me he perdido el programa. Yo entiendo que realmente Dios tiene un alma en cada lugar y en cada actividad del mundo. Y muestra de eso es que esta persona, siendo adventista, pues tiene este programa. Y yo creo que es una convulsión del Espíritu Santo. Yo le deseo, de verdad, todo corazón. Este corazón que Dios transformó hace unos años. Que la siga guiando, que la siga dirigiendo y que le dé toda la bendición y el poder para que ella se convierta en... Amén, gracias. Gracias, con toda esa bendición. Ay, Dios mío, la recibo, todas esas bendiciones. Que lleguen, que lleguen. Sí, amén, pero bueno. Seguimos, José Alberto. Buenas tardes. Adelante con su mensaje para Karen Yapur. Sí, le escuchamos. Sí, buena, sí. Sí, yo llamo primeramente para... Yo dame un saludo a todos ustedes y también a la entrevistada Karen Yapur. ¿Qué se llama? Gracias, gracias. Hola, un placer. Sí, yo llamo porque yo me he pasado algo parecido, tal vez. Yo fui hace cinco, tres semanas, a la iglesia aquí de la Agustina, a Ventista, pero me enteré que todavía está cerrada. No sé si todavía la habrán abierto porque yo le pido a Dios que me preserve y que me ayude para yo... Porque yo me quiero bautizar. Amén. Ay, qué bello. Guau. No estás sola, Karen. Así que... Así mismo, vamos para allá juntos. Ese deseo que tú has expresado le ha sido de bendición para él y muchos más. Así mismo, vamos juntos para allá. Así que manténgase en conexión con nuestra emisora, por favor, y a través de nosotros para darle seguimiento. Dios me le bendiga. Ok, amén, gracias. Gracias. Ah, qué chulo. Bueno, en realidad, pastor, tenemos el panel reventándose, como decimos en buen documento. Vamos a atender ahí hasta que el pastor te lo filo entre. Sí, claro, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, ¿con quién hablamos? Adelante con su mensaje, hermanita. El mensaje es para la señora, la hermana, no sé si es, señorita, pero que el Señor la ayude a que lo haga pronto, porque sabemos que tenemos un enemigo que siempre está afectando a la fecha. Y cuando oímos la voz de Dios, no debemos endurecer nuestro corazón, sino prepararnos y aceptarlo de una vez. Amén. Muchas gracias por su mensaje. Que Dios la bendiga mucho y que siga hacia adelante con ese proyecto. Amén. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Hoy es el día. A la persona que llamó, me acaban de llamar, de la Agustina, de una vez para decirme que ya la iglesia está vía. O sea, y él sabe dónde está esa iglesia y ya está vía. Gente, dígale, yo vine para bautizarme. Yo fui el que llamé a Radio Amanecer. Así es. Arranque para allá. Sí, señor. Y que el próximo sábado llegue hasta la iglesia de la Agustina. Ay, qué chulo. Seguimos, Albert. Radio Amanecer, buenas tardes. Buenas tardes, que Dios le bendiga. Amén, igualmente. Yo quiero decirle a Karen, soy una amiga de Santiago, una hermana. Sí. Yo soy muy desinquieta. En pidiendo también la oración a todos los pastores y a todos los predicadores. Sí. Y también yo me moví mucho en otras iglesias antes. Sí. Pero quiero decirle a Karen que la felicito la decisión que ella está haciendo en ser hermana nuestra. Amén. 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 Gracias. Así mismo. Gracias. Seguimos compartiendo algunas llamadas. Radio Amanecer, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero decirle a Karen que Dios la bendiga mucho. Y junto a su familia. Me ha gustado de sus entrevistas, que ha sido de mucho alcance, porque otras personas que son influencers como ella siempre están pendientes, comentando. Y eso me sorprende. Entonces, así que Dios te siga usando y que te bautices pronto. Amén. Gracias. Para allá vamos. Ay, mamacita. Ya sí, es verdad que sí. Estamos hablando de tantas personas. ¿Y con quién hablamos? ¿Y desde dónde nos llama? Feliz sábado. Feliz sábado. Bendiciones para usted y el pastor Rondón. Manzanillo, Manzanillo. Ok. Bien, está por ahí. Rondón viene por ahí también. Sí, espera. Yo me siento muy alegre. Sentir que una persona del medio del mundo así, acepte a Cristo como un estimador personal, es una victoria. Y yo le pido al Señor que esa joven decida apartarse del mar y unirse con la justicia y la verdad. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, muchas gracias. Bueno, Karen, vamos a dar oportunidad, una llamadita más. Sí, claro. Ya están los del otro programa que siguen, ya están entrando, están en el Zoom, el programa Verdad para hoy. Te lo voy a presentar, pero vamos a escuchar la llamada primero. Aquí, aquí. Radio Amanecer, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante con su participación. Ah, gracias. Muchas bendiciones para la joven. Realmente es una joven muy dispuesta, muy apuesta, porque son muy pocas las personas que realmente sin antes penecer al Señor, entregarle a su vida al Señor, están dispuestos para evangelizar. Pero yo le quiero decir a Karen que ella estuvo diciendo que ella tiene que dejar algunas cosas para entregar su vida al Señor. El Señor es que transforma, Karen. Realmente dice su palabra. Ven a mí tal como está, y Él te va a transformar realmente. Así que hoy es el día de entregarle la vida al Señor. No lo pestergue, porque realmente no sabemos lo que puede pasar en el mañana. Dios te bendiga. Y eso es el que transforma. Gracias, mi amor. Así mismo es Dios el que transforma. Todos me lo dicen aquí. Si tú pretendes que vas a dejar cosas tú sin estar en los pies de Cristo, tú estás perdiendo el tiempo, porque eso no va a funcionar así. Cristo es el que transforma, y es verdad. Así que corroboro contigo. Bueno, yo creo que esa fue la mejor. Fue como el mensaje final. Bueno, dejadme una tarea ahí. No hay que esperar nada. Así es, Señor. Así no se puede pasar, Señor. Pues bien, yo estaba esperando al pastor Rondón, pero por alguna razón no sé qué ha ocurrido. Pero ya ahí está el pastor Silvestre, él es el padre de nuestra reunión, que dirige el programa de la verdad para hoy. Está el pastor Cristian Vera, que es el pastor de la iglesia de Piantini. Está el pastor Aneuris Vargas. No sé, ahora no me dejan ver la cara, pero estaba por ahí para decirle adiós, pastor Vera. Usted sí está por ahí con nosotros. Aquí estamos, pastor, pero el host le voy a pedir, por favor, que me habilite la cámara, porque no me está permitiendo abrir la cámara. Así que, José, por favor. Ay, no sé. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, feliz tarde para todos. Bendiciones. Me he estado gozando con la entrevista. Dios te bendiga, Karen. Muchas gracias. He tenido la oportunidad de verte de lejos un par de veces por la iglesia de Quisqueya. Así que espero que el Señor te siga bendiciendo y en ese proyecto he estado muy empapado de ese proyecto porque, bueno, como mencionaste al pastor Andrés Reyes, ese es mi hermano y mi amigo. Y entonces me habló de ese proyecto y le dije, bueno, gloria a Dios, cuando se estaba iniciando, dije, creo que eso va a ser una gran bendición y va a tener un alcance extraordinario y qué bueno que así ha sido y seguirá siendo. Así que hacia adelante, que el Señor te bendiga. Y lo más lindo es cuando uno tiene dones y talentos y lo pone al servicio de Dios y de la humanidad también, porque así también nosotros crecemos. Así que Dios te bendiga mucho, que siga el Señor dándote sabiduría, que pueda también proteger a tu familia, guiarla. Amén. El Señor te pueda dar cada día victorias para gloria y honra de su nombre. Amén. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por ayudarnos a compartir este mensaje maravilloso, que es un mensaje de esperanza y de amor también. Así es, la gloria y la honra para Dios que lo puso en mi corazón. Le estaba diciendo más de adiós, Dios mío, ¿cómo nace esto en mí? Porque yo pudiera haber dado un testimonial de cómo usted teñirse lo cabello en cuarentena, pero no sé, Dios lo puso en mí y la honra y gloria sea para Dios. Así es, Karen, no dijimos finalmente, o no lo dijimos, tu esposo, tu esposo, Edwin Encarnación, ¿a qué se llama? Está loco que yo me bautice. Me dice, pero es lo que tú estás esperando, porque ya, y yo, pero muchacho, pero igual es tu desespero, pero está tranquilo, pero santísimo, pero uno tiene que ver cosas. Sí, pero ya ve y te bautice, de hecho, a él le gusta mucho, me apoya todos estos lives, lo consume. Cuando estuvimos en cuarentena, Edwin Encarnación, mi esposo, que Dios me lo bendiga mucho, esos dos meses que estuvimos tranquiditos en el campo, hacíamos un live todas las semanas, y el primero que estaba en su pantalla, que lo ponía en pantalla grande ahí en un gasevito, era él para consumirlo, él y todos los trabajadores de la finca y todos los familiares que pudieran estar allí. Así es que, él está luego y yo me bautice, y si yo me bautizo, usted supo muy bien que se entra, porque entra, y que se nos, no, no se queda atrás. De hecho, él cree mucho en Dios, y le, y tiene mucho temor de Dios. Amén, amén. Mucho temor de Dios, sí. Él es de las romanas también. Sí, él es de aquí, de las romanas. Yo soy. Yo soy de las romanas, que ella es romanera también, nosotros somos romaneros. Ajá, ajá. Yo vine para acá conmigo. Romanense, me corrigieron, es romanense que se dice. Es romanense, sí. Sí, entonces, ¿qué sabe que el esposo de Karen es pelotero de Grandes Ligas, está en Chicago? Sí, este año firmó con Chicago. Y están en una temporada un poquito jugando con el coronavirus, es a la expectativa de qué va a pasar. Así mismo. Karen pronto también parece que se va a mover para allá. Sí, es probable, ya, ya prontito, sí. Así que Dios te bendiga. Qué bueno que ha estado con nosotros, seguimos en conversación. Esta fue tu primera oportunidad en Radio Amanecer. Como tú dices, tú eres comunicadora, y si tú vas a estar en la iglesia, aquí tienes que ir. No, me tienen que dar un espacio por ahí. Yo no sé dónde, pero ábreme mi espacio, porque afuera no me van a dejar. Guay. Ya, ya el pastor te lo está haciendo la diligencia. Ya usted sabe. Un abrazo. Los mensajes de los pastores, qué lindo. La gente que llamo, de verdad que me sorprendieron, muy lindo. Y me llena de mucha satisfacción, sabe que la gente me lleve sus oraciones. Ay, Dios mío. Si esas oraciones llegan toditas, yo ni sé qué va a pasar. Así que. Bien, Dios te bendiga. Gracias. Chao, bye. Adiós. Vamos a tener una oración, pastor, antes de pedir por Karen y su familia. Adelante, pastor. Vamos a orar. Te damos gracias, buen Dios, en esta hora. Gracias porque esta entrevista ha sido muy motivadora para tanto de nosotros que ya estamos en el camino, para Karen que ya prácticamente tiene su decisión, ¿verdad? Y esperamos que esa decisión tú la puedas mantener. Amén. Bendicele a su familia, bendice a su hijo, permite que juntos puedan crecer, puedan fortalecerse cada día y puedan seguir siendo un testimonio para gloria de tu nombre. Amén. Cumple cualquier cosa, Señor, que haga falta y que las personas que escucharon el mensaje, que todavía están en el valle de la indecisión, puedan tomar una decisión de entregar su vida a Cristo, como el joven que llamó, que ya dijo que al escuchar esta entrevista se ha sentido motivado a entregar su vida a ti. Amén. Que también él pueda seguir hacia adelante y todos aquellos que quizás no han llamado, no han escrito, pero que puedan entregar su vida a ti antes que sea demasiado tarde. Guíanos, Señor, siempre y contamos con la bendición de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, manténgase en sintonía. Gracias, Karen. Gracias. Gracias.